Un asito, chido ¿Dónde está ese puto? Uy, hijo de su puta, ya volvió, ¿no? No, se cayó El rompí sí alcanzó a volar, ¿no? ¡Pup! No, ya me alcanzó a volar, ¿eh? Siento que nos están pisando el culo, ¿vale? Está nada No mames que sobrevivió ese cabrón ¿Cómo era un puto ahí, güey? ¿Cómo madres? Quedó, cabrón Tenemos atrás, güeyes Aquí, 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 con dos culeres No sé Traen plaquitas, no va, ¿eh? Ya, ya, encontré, 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 encontré En la, en donde están como en las casas de campaña, sí, 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 hay unos güeyes y ya minaron todo, todo ¿Cómo en minar, amigas? Son unas chingonas ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Puta madre, Fito, porrón! No, no lo escuché, cabrón Usted no me alcanza, cabrón Tiene hasta aquí, voy a ver si trae lana, ¿para dónde? ¿Listo, Fito? Listo Ahí hay un Specialist, güey Tengo, tengo ¡Puta madre, Fito! ¡Puta madre, está reviviendo gente aquí! ¡Aquí, vuelves acá atrás! Ya le di, está roto No cayeron abajo no eros no he no ok N, trajo dos rumores Ahí ¿Qué es que van a pasar? Están en la parte de arriba No es cierto Ya los vi hasta abajo Ay, me caí, me caí, verga Ya subí, ya subí A ver, ahí voy por ti, güey Aquí están, güey, se los marco Uno Ahí están Ahí están, marcaditos Hijas de puta Ya subieron, ya subieron No, están, están como en medio, eh, vivos Estoy viendo Ya están hasta abajo, se bajaron Están hasta abajo Nada más vi a dos, sí, son dos Que he matado Ah, perro Eso es todo, cabrón Que buena Qué buena Qué buena